Ecopetrol activó el plan de contingencia del oleoducto Caño Limón Coveñas luego que se presenta el derrame de crudo producto de una perforación ilícita en el corrimiento de Ayacucho, perteneciente al municipio de La Gloria Cesar. En la zona y hacen presencia técnicos de Ecopetrol para controlar el derrame que terminó sobre la quebrada Cuare. Además, la empresa se encuentra en el proceso de instalación de un punto de control alternativo en la quebrada y en el punto de control permanente sobre el río Simaña. La multinacional pide a la comunidad abstenerse, acercarse al lugar del evento y encender fogones, leñas y guerrillos o cualquier elemento que genere chispa hasta que culmine la tensión del evento.